Compañeros, pues hemos visto que en los últimos días ha llovido mucho en la capital, sobre todo en las localidades de Barrios Unidos, Chapineros, Santa Fe, Engativá, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Puente Aranda, Usme, Tunjuelito y San Cristóbal. Pues esto es sorprendente teniendo en cuenta que enero fue un mes lleno de días soleados en la capital, sin embargo, las autoridades, también el IDIGER y diferentes miembros también del IDEAM han anunciado que se espera que febrero incluso sea un mes más caluroso que enero. Es por esto que se espera que para la próxima semana vuelvan los días calurosos a la ciudad, se terminen estas lluvias y pues vuelvan los efectos del fenómeno del niño, por lo que a pesar de las lluvias se mantiene una alerta con respecto a los incendios que puedan ocurrir en los cerros orientales. Asimismo lo anunció Guillermo Escobar, director del IDIGER. Recordemos que febrero es un mes totalmente seco y aunque hemos tenido varios días con lluvia, pues esperamos que la próxima semana estas disminuyan y volvamos a tener algunas condiciones de altas temperaturas y calor. En nuestra página web también encontrarán toda la información de cómo prepararnos para evitar incendios forestales, evitar inundaciones y encharcamientos. Entre todos podemos hacer un poco más segura esta ciudad y disminuir las situaciones de emergencias que tengan que atender nuestros equipos operativos. Aún así, las lluvias y precipitaciones presentadas ayer en diferentes zonas de la capital causaron encharcamientos y láminas de agua en diferentes sectores, como lo fueron la avenida Caracas, la calle 100, la calle 94, la calle 80 y la autopista Sur. Pero el panorama no es diferente para el departamento de Cundinamarca, donde se han presentado ya 10 emergencias por estas lluvias, 7 inundaciones, 1 movimiento en masa y 2 vendavales. Esto en los municipios de Nocaima, Madrid, Sopo, Soacha, Apulo y Funza. Pues es así como continúan las alertas por inundaciones, por las lluvias de los últimos días, pero también por el fenómeno del niño, que se espera que vuelva a tener esos efectos en las siguientes semanas del mes de febrero. Señal de la mañana, conectados con Colombia.